Nos encontramos en algún lugar lejos de la pandemia con la danza de plumas San Isidro Labrador, elegido a la partida del buen amigo Aitelos Fiesta de San Judas Tadeo Fiesta de San Judas De nuestras danzas más importantes, como casi todas en nuestra comarca lagunera De las danzas de plumas de la laguna Danza de plumas San Isidro Labrador, de Luis Alberto Santos Martínez El Pelos Arre ¡Gracias! Saludos a los buenos amigos de Elegido de La Paz ¡Joxan! ¡Ya dejen saber! Eric Palacio, saluditos a Víctor Rosas, aquí anda Echándole al violín La competencia, la competencia, el buen amigo Alejandro, de origen español ¡Gracias! 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 ¡Gracias!